Hola, mi nombre es Judy Horta Cubillos, hago parte de la YAN de Dibujo. Hola, mi nombre es Carolina Zapata, soy participante de la YAN de Dibujo. De verdad que es como un sueño poder ver todo este trabajo que hemos realizado, para mi es la primera vez que expongo mi trabajo, que son dibujos en una parte tan importante como es el museo y de verdad que me siento muy feliz. Porque me ha permitido como abrirme, digamos, dentro de mis aptitudes como personas. Yo no soy artista, sino que soy arquitecta, pero ha sido muy divertido para mi abrirme en esta faceta. Para nosotros pues como, digamos, artistas emergentes de la ciudad, es muy importante pues que nos tengan presentes y nos hacen estos espacios tan importantes. Entonces, de verdad que es un sueño para muchos de nosotros poder exponer nuestro trabajo acá en el museo. Además, como que es mostrar como parte muy personal de nosotros en todo este proceso y me ha parecido increíble. Gracias. 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 Gracias.